En el 2011, en el 2011, Laser Line Plus, imponiendo diferencia y respeto. Y este es el sabor, y dice, y dice, y dice, y dice. Señores, voy a contarle, señores, voy a contarle la historia de mi lorita. Que se iba por del vecino, buscando un gallito fino, de tarde y de mañanita. Y esto es lo que le traigo de mi costa, para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado, porque será multado. Y vámonos todos con el baile costeño. Laser Line Plus. Laser Line Plus. Laser Line Plus. Esta es la computadora, con su orquesta, San Vicente. Laser Line Plus. Pa' que baile, ardido, un baile. Laser Line Plus. Laser Line Plus. Laser Line Plus. Laser Line Plus. Apergén. Laser Line Plus. fraî명. Protğı conservation. AU ¡Ven! ¡Alcanzas! ¡En la sabía! 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 ¡ Sí, 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 no, no Sí, 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 no, no Sí, 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 no, no ¿Quién dice? Quiero seguir moviendo el voz 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 Quiero vivir Quiero seguir moviendo el voz Quiero seguir moviendo el voz Quiero seguir moviendo el voz Quiero vivir Quiero seguir moviendo el voz Quiero 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 moviendo el voz